Pues mi personaje es Laura y para mí es la bomba. Laura es esa amiga que amas y odias a la vez, pues es ella. Me encanta representarla porque hay una parte que me identifica. Me identifica en la manera de ser porque no filtra. Laura no piensa lo que va a decir en el sentido de voy a ser más tacto, más fina, más sensible. No, Laura lo suelta y como caiga. Es directa, es clara y llega a veces ese punto que parece que no tiene sentimientos. Es como fría. Que entonces me gusta mucho porque todo el mundo necesita a esa amiga que te coja y te diga las cosas claras, que no filtre. Y tiene esa parte también que me resulta muy particular, que es la sensación de decir siempre recta, siempre colocada en su sitio, todo perfecto. Es como que todo lo controla, tiene todas las situaciones bajo control y luego realmente es una persona como todos. Tiene sus problemas, tiene sus inseguridades y sobre todo, y lo más importante, ella ama a sus amigas. Aunque sea la fría del grupo, ella ama a sus amigas. ¡Suscríbete al canal!